Hey Podcast, ¿cómo han estado? Espero que estén súper bien. Feliz año 2024. Este es el primer podcast que tenemos en este canal de este año y de verdad que estoy súper, súper feliz de estar haciéndolo en video porque de verdad estaba pensando voy a hacerlo solamente con el celular como siempre lo hago. Pero el celular es una herramienta increíble, así que si vos querés empezar tu podcast, solo usa el celular. Así que vale madre lo que la gente diga. Yo empecé mi podcast solo usando el celular. Y la verdad que me parece algo, me parece una herramienta súper, súper buena. Y hoy, bueno, el primer video que yo lancé este año en YouTube, que no es tan la gran cosa, pero siento que es un paso gigante. Se llama el diario de un hombre que se va a casar este año o que se va a casar pronto o algo así. Pero yo me voy a casar este año. Eso es lo más importante para mí este año. El año pasado no podía decir lo más importante para mí. ¿Qué era lo más importante para mí? Era comprometerme con mi novia Jessica. Y estoy súper agradecido porque los planes salieron súper bien. Si ustedes no saben cómo fue, si ustedes no han visto cómo fue, pueden ir a Instagram, a TikTok o a YouTube. Pueden ver los videos de cuando yo me propuse a ella. El plan era llevarla de cumpleaños a Cartagena. Y de ahí, sinceramente, hasta ahí era mi plan. Porque no tenía mucho más. Yo sé que yo sabía que ella quería una playa para su cumpleaños y me pareció como súper bueno una playa y proponérmela cerca del mar. Pero gracias a Dios, y solo puedo decir gracias a Dios, recibí un correo de la nada. Eso fue Dios que lo hizo. De la nada que hizo que yo me mandara un correo porque estoy buscando un montón de opciones de cómo proponérmela. Y pude alquilar un bote para ver el atardecer en la bahía de Cartagena. Y se miraba increíble. Y gracias a eso, me le pude proponer ahí. Y salió perfecto. Gracias a Dios, salió todo súper perfecto porque Él hace las cosas perfectas. Él es el único que hace las cosas perfectas. Y a nosotros nos toca simplemente disfrutarlas. Súper, súper bueno todo lo que pasó. Y de verdad que estoy súper alegre por eso. Y aparte, hubo un arcoiris. Y ese arcoiris, vean el video, está súper bueno. Y bueno, no sé si está súper bueno, pero captura todo. Y es todo lo que pasó. Pero hoy, como primer episodio del podcast, todo lo que yo quiero hablar, todo lo que yo quiero... No, tal vez no todo lo que yo quiero hablar. Siendo que todo lo que yo quiero transmitir es lo que Dios me va a ir enseñando día con día para prepararme a ser aquel hombre que va a ser el hombre de la casa. Así como ustedes leyeron el título de este podcast, es el hombre de la casa. Me toca ser el hombre de la casa. ¿Y qué significa ser el hombre de la casa? ¿Qué significa eso? Ser el hombre de la casa. Significa un montón de cosas, ¿verdad? Pero realmente Dios fue súper, súper, nos dio como, nos dio esta madre de guía. Y lo que tenemos que hacer es, bueno, número uno, si no sabes qué hacer. Como si vos todavía no te has casado, yo no me he casado, todavía no tienes novia, pues yo tengo novia gracias a Dios y me voy a casar con ella. Estamos comprometidos, es mi prometida. Lo único que yo puedo decirte es que Dios nos dio una guía de qué es lo que tenemos que hacer cuando ya nos casemos. Y es todo lo que Él hizo por la iglesia, por nosotros. Si vos no crees en Jesús, si vos no crees en Dios, está bien. Pero solo déjame decirte que Él hizo muchísimas cosas por nosotros. Si hay un hombre ejemplar en la tierra, es Jesús. Bueno, no en la tierra, sino en la historia, es Jesús. Porque Él vino a dar su vida por vos y por mí. Si vos sentís como que tu vida no tiene mucho propósito, o no tienes muchos objetivos o metas claras en tu vida, esta vez porque te hace falta un poquito de conocerlo a Él. O te falta un montón, pero yo tenía estos sueños de hacer YouTube, de hacer mi banda. Yo he sido cristiano hace muchísimo tiempo, pero no puedo decir, no puedo quitarle el mérito a Dios mismo, porque Dios tiene el crédito de que Él fue el que me enamoró otra vez de Él a través de mi novia. Mi novia está enamorada de Jesús como nunca he visto a alguien, está entregada completamente a Dios como nunca he visto a alguien. Y es tan bonito ver lo que Dios hace en su vida gracias a esa fidelidad que ella tiene, o esas ganas que ella tiene, esa es la actitud de su corazón. Entonces, todo esto te lo estoy diciendo porque, ¿qué significa ser el hombre de la casa? Y el hombre de la casa es, en la Biblia lo puedes encontrar como el sacerdote de la casa. Yo creo que eso es lo que nos toca, eso es lo que me toca a mí, es lo que me toca a mí ser, el sacerdote de la casa. ¿Qué significa? No significa que yo voy a dar prédicas, no significa que yo voy a ser un pastor, no significa que yo voy a fundar una iglesia, no significa nada de eso. Lo que significa es que el ministerio o la empresa o lo más importante que Dios me va a entregar va a ser mi casa. Eso es lo que Dios me está confiando a mí. Y por eso me va a moldear y me ha quebrado tonteras mías, cosas que yo, estupideces mías. Como yo me he dado cuenta que también me quejo de un montón de cosas, antes también no me quejaba tanto, o también no me daba cuenta de mis quejas, porque pensabas que yo estaba con la libertad de quejarme de cualquier cosa. Y qué buen spot, qué buen spot aquí, ¿verdad? Creí que tenía la libertad de decir todas estas cosas, de hacer todas estas cosas así, porque yo creí que tenía, creí que todo el mundo me debía explicaciones o algo así, y por eso eran mis quejas, entonces mis quejas no eran quejas, según yo. Se escuchan los cuetes a lo largo, todavía la gente celebrando aquí el primero de enero, es lo cool de que un año inicia y algo nuevo inicia en tu vida, un año, tenés todo un año, tenés 365 días para ser un mejor hombre, para ser una mejor persona. Y yo estoy explorando esto antes de casarme, de qué significa ser el hombre de la casa. El hombre de la casa, el sacerdote de la casa, es aquella persona que va a acercar a su familia a Dios. Y que cuando, que él es el, Dios nos dio, Dios nos da esta responsabilidad a nosotros de ser, ¿cómo se dice? De ser cabezas de la familia, cabezas de la casa, porque tal vez no somos, hoy me dijo Jessica, tal vez porque no somos tan hormonal, me dijo ella. Es posible que sea por eso, es porque nosotros no tenemos ese problema de las hormonas, no nos llevamos, no nos dejamos llevar a veces por las emociones, no nos dejamos llevar por el enojo o cosas así, a veces sí nos dejamos llevar, pero lo mejor es que no nos dejemos de llevar por todas esas cosas. Y creo yo que que es importante que nosotros seamos los hombres de la casa, porque, bueno, si Dios lo, si Dios lo dijo, si Dios dijo que nosotros fuéramos los hombres de la casa, es por el simple hecho de que Él confía en nosotros y Él sabe que nos va a capacitar para nosotros ser aquellas personas que nos vamos a rendir completamente. No significa, o sea, obviamente que vamos a proveer, obviamente que vamos a proteger, obviamente que vamos a hacer muchas cosas como hombres, pero nada de esas cosas las podemos hacer sin Dios. Podemos tratar de proveer. Vos puedes pensar, sí, pero es que hay ateos, claro que hay ateos, pero, pero quien dice que el hecho de que vos no creas en Dios significa que Dios aún así no te ama. Dios te ama aún así y el hecho de que vos digas, no, es que yo no creo en Dios, yo no creo en Jesús, todas esas cosas, está bien, pero aún así Él te creó a vos, aunque vos no creas en Él, Él te creó a vos y como Él te creó a vos, Él todavía es bueno con vos, Él todavía te está dando tiempo, te regala cielos, te regala estrellas, te regala amaneceres, si estás viendo este video es porque te despertaste el día de hoy y si te despertaste el día de hoy es porque eso fue por la misericordia y gracia a Dios y todas esas cosas que nosotros podemos alcanzar como hombres, como protección, como provisión, como muchas cosas que a nosotros los hombres nos toca hacer como poner el pan de la casa en la mesa, eso es gracias a Dios, si no fuese por Dios no tendríamos pan en nuestras casas, no tendríamos un techo, no tendríamos nada de esas cosas, yo no tendría nada de esas cosas, yo no tendría nada si no fuese por Dios y es bien difícil darse cuenta, uno cree que es por sus propios méritos, hay cosas que obviamente son que tenemos mérito pues, si, hay cosas que tenemos mérito, que cool que tengamos esos méritos, pero no sé si está muy clipping, hay cosas que lo siento, si está muy fuerte el volumen, hay cosas que nosotros si tenemos el mérito de esas cosas, pero sinceramente yo pienso que todos esos méritos realmente son gracias a Dios y todos estos podcasts que he hecho antes han sido gracias a Dios y que lo que voy a hacer es porque quiero aprender más, tengo que estudiar más, hoy no he leído la Biblia, no leí nada de estas cosas, no leí nada, no me preparé en nada, estoy cero preparado para hablar de ese tema de quién es el hombre de la casa, pero el hecho de que yo vengo a ponerme frente a la cámara y no traigo ninguna excusa de decir, hey, me voy a preparar, me falta media hora, una hora, voy a estudiar una hora y luego voy a ir a hablar, no, no, no quiero de verdad exponerme de eso es lo que yo creo hoy, posiblemente mañana cambio, y el hecho de que un hombre cambia de opinión o algo así no es que lo hace menos hombre, más bien un hombre que cambia de opinión es una persona es un hombre que se da cuenta que puede mejorar que su opinión puede cambiar, no significa que si un día vos te despertaste y vos pensaste que todo el mundo era estúpido, mañana no puede cambiar de opinión, obviamente que podemos cambiar de opinión, así que dejen esa estupidez de que los hombres no cambian de opinión o de que un hombre no puede tener dos opiniones, uno si se puede arrepentir de las cosas que uno dice y un hombre si se puede arrepentir de las cosas que uno hace, gracias a Dios que nos podemos arrepentir si no nos pudiéramos arrepentir de verdad que estaríamos ules, estaríamos doomed, estaríamos perdidos, pero quería compartir con ustedes en este podcast que nos toca ser los hombres de la casa, vos cuántos años tenés? tenés 17 años, tenés 16 años, no sé, yo no sé cuántos años tenés, tenés 30 años, yo me he fijado que hay un montón de chavos que me escriben, yo casi voy a tener 40 años y me preguntan acerca de un montón de cosas de chavas y todo lo demás, sí man, todas esas cosas son súper importantes de cómo hablarle a una mujer, de cómo acercarte a la persona como usted gusta, es súper importante, pero te lo digo una cosa, te lo digo en serio, es más importante acercarte a Dios que es muchísimo más fácil que hablarle a una persona que no conoces, pero es fácil como te lo digo yo porque Él es accesible porque vos podés buscarlo donde sea, no donde sea, pero sí, lo podés buscar donde sea, lo podés encontrar donde sea y lo conoces a través de la Biblia, pero para encontrar a Dios y entender todo lo que dice Dios tenés que tomarte tu tiempo, así como te vas a tomar tu tiempo en ir al gimnasio, en hablar con la chava como usted gusta, tenés que tomarte tu tiempo con Dios porque si no, si no te vas a la fuente de conocimiento, a la fuente máxima de todo el conocimiento, de toda la sabiduría, ¿cómo posiblemente vas a ser más sabio? Y digo todo este montón de ideas que estoy tirando ahorita a la cámara, te estoy tirando a vos ahorita en tus oídos aquí en Spotify y en YouTube, es porque realmente nos toca cambiar, realmente nos toca un montón a nosotros los hombres ser mejores y que cool que estoy al frente de una cámara porque no me puedo arrepentir de yo he grabado un montón de podcast pero como solo voy grabando con mi celular, luego me arrepiento y no lo publico y me vale madre pero el hecho de que estoy haciendo esto, esto hace de que yo me ponga como entre la espada tengo que hacerlo tengo que publicarlo porque hay un esfuerzo aquí y aunque no haya mucho de de ¿cómo se dice? de no hay nada de edición en estos primeros episodios pero si quiero hacer una intro si quiero hacer un outro como todos los podcasts pero no tanto entonces y no sé si van a haber invitados o todo lo demás pero si quiero que Jessica esté en mis podcasts y todo lo demás pero pero primero Dios que Dios esté en los podcasts que Dios que de alguna manera man yo no sé quién está escuchando pero que de alguna manera vos que estás viéndome que vos que me estás escuchando Dios te quiere alcanzar y Dios te quiere enseñar a ser un mejor hombre yo no soy el maestro él es el maestro yo solo soy un simple alumno y a veces no soy tan buen alumno y y de verdad que me gustaría de verdad motivarte a que vos fueras mejor hombre de que fueras el hombre de la casa y aunque tengas 16, 15 años 18 años vos podés ser el hombre de la casa vos podés ser mejor que todos esos manes que vos pensás que están mamados o que tienen muchas mujeres o lo que sea nada de esas cosas valen la pena lo que vale la pena es lo eterno es 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 lo que vale la pena no sé si me estás entendiendo si no me entendés solo dejad un comentario diciendo no entiendo lo que estás diciendo tengo dudas me dejaste con dudas de esto me dejaste con dudas de esto o me dejaste un montón de dudas que no sé qué preguntarte no importa hay personas que me escriben por mensaje directo en Instagram y pueden hacerlo es mejor por ahí que por otro lado porque ahí sí los leo y de verdad que te digo como para ser el hombre de la casa para ser el hombre de la casa que tenemos que ser como hombres nos tenemos que acercar más a Dios nos tenemos que parecer más a Jesús para liderar una casa a mí me va a tocar dentro de no sé cuánto pero este año empezar una familia con Jessica me súper emociona eso y y el hecho de que que voy a poder estar con ella toda mi vida me causa no sé no tengo palabras para eso pero pero qué cool que Dios pueda confiarme a mí ser hombre porque eso es lo cool de ser hombre que Dios confía en vos en que vos vas a ser un día el hombre de la casa la cabeza de una familia y para que nosotros seamos la cabeza tenemos que seguir el ejemplo de él y yo sé que me toca aprender muchísimo de él yo no soy ni siquiera ni siquiera le llego a a a los pies ni a los tobillos ni al sucio de de sus sandalias a Jesús no ni siquiera llego ahí y y eso que intento ser bueno pero no se trata de eso sino que se trata de de rodearnos más de rendirnos más y entre más seamos entre menos seamos nosotros y más seamos como él mejor vamos a estar entonces espero que estés sobre bien yo soy Mr. Hombre me pueden encontrar en redes sociales como Mr. Hombre Mr. Hombre me pueden encontrar en Instagram Twitter Facebook TikTok y YouTube esto ah y en Spotify también y en Apple Podcast y Google Podcast y todos los demás podcasts y estos podcasts van a estar van a estar siendo subidos en Spotify y en YouTube solamente por mientras y no sé qué otro lado y o sea me refiero en video y si vos estás viendo este video muchísimas gracias por ver este video hasta acá no sé cuánto dura no sé cuánto llevamos ok llevamos más de 15 minutos y y espero que estén bien de verdad que Dios los bendiga y cualquier pregunta que vos tengas acerca de ser hombre acerca de ser la mejor versión tuya aunque vos seas chava si vos tenés preguntas pregúntame sin sin pena para mí va a ser un honor poder ayudar en cualquier manera así que si yo puedo ayudarte de verdad que no me no no tengan duda en preguntarme no dudes de preguntarme así que muchísimas gracias por todo yo soy Mr. Hombre y nos estamos viendo por aquí y